Nubo Galaxy S10 vs, el iPone XR, ¿cuál tiene mejor cámara? Bueno vamos a comenzar. Ambos terminales se caracterizan por ser asequibles, pero los usuarios también se interesan por saber, qué dispositivo logra mejor calidad de imagen. El iPone XR cuenta con una cámara trasera de 12 megapíxeles, un lente gran angular de 26 milímetros y una cámara frontal de 7 megapíxeles. Por su parte, el recién presentado teléfono de Samsung tiene dos lentes, uno de 12 megapíxeles y otro de 16 megapíxeles, una cámara frontal de 10 megapíxeles. De acuerdo con Apple Insider, a la hora de tomar fotografías nocturnas, el Galaxy S10 aplica un efecto en las luces más cercanas que se encuentran en la calle haciendo alusión a unas estrellas, mientras que el dispositivo de la compañía de la manzana captura los tonos de negro más definidos y una imagen más atractiva. Sin embargo, este portal señala que al tomar imágenes de alimentos, el Galaxy logró incorporar una mayor saturación y contraste. Este portal agrega que la cámara del terminal de la compañía surcoreana toma fotos con colores mucho más cálidos que las del iPone, el cual no se aleja de los tonos naturales. Net, por su parte, añade que en el modo retrato Samsung con este dispositivo incorpora diferentes fondos con filtros borrosos, algo que tiene que mejorar Apple con el iPone XR, pues, según este portal, este efecto en específico no es tan bueno. En cuanto a la cámara frontal, Apple Insider explica que el Galaxy S10 en general maneja un suavizado en los detalles muy claros, lo cual hace que se pierda la fidelidad de la realidad. Diferentes portales aseguran que ambos dispositivos tienen una buena calidad de imagen, pero es claro que tienen cosas por mejorar. La firma de Cupertino le apuesta a los colores más naturales, y la compañía de Corea del Sur a la identificación del sujeto con ayuda de su lente ultrawide. En fin, ¿cuál creen que es el mejor? Le dejo al criterio de ustedes, ya que ambos son muy buenos. Gracias hasta la próxima gente.